Malas noticias hinchas. Nacional informó este martes el alcance de la lesión del volante Jonathan Rodríguez, que no pudo completar el duelo ante Liverpool de la primera fecha de la apertura y diagnosticó un esguince del ligamento lateral interno de su rodilla derecha. Rodríguez fue titular en la victoria por 2-1 ante los Negriazules, pero debió salir sentido a los 23 para el ingreso de Marcos Montiel y eso activó a los servicios médicos del club, que, tras los estudios realizados, comunicó el alcance de lo sucedido en a través de sus redes sociales. Si no quieres perderte ninguna noticia de Nacional, suscríbete a nuestro canal y deja un like en el vídeo. En el día de hoy se le realizó una resonancia magnética nuclear confirmándose el diagnóstico desguince del ligamento lateral interno de su rodilla derecha, anunciaron. Si bien el club no especifica un tiempo de rehabilitación esperado, se puede prever que el volante estará fuera de las canchas de 4 a 6 partidos, siendo una baja sensible para el entrenador argentino Ricardo Zilinski. El DT, en tanto, deberá buscar soluciones para su reemplazo en el duelo del viernes a las 20 horas ante Cerro Largo en la segunda fecha del torneo, ya que su reemplazante, Montiel, fue expulsado ante los de Belvedere y deberá cumplir una fecha de sanción. Gracias por quedarte, hasta pronto.